Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con unas matitas verdes que no se come el ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba sobre el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina de ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pax y Car regresaron Y un helicóptero verde otro día les mandaron La policía federal al ver sola las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces y el pueblo quedó en tiniebla Las torturas en el cuerpo nunca jamás se me olvidan La tabla, el agua y la pila son las demás conocidas Chile en polvo y minerales se me acababa la vida La confianza mata al hombre, dice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza un tiempo fue prisionero No reviso las parcelas cuando compro esos terrenos Sala de Señor ¡Hasta lazens en polvo y minerales se resuelve! Suben